oh maldita tía porque hay muchos monstruos que quieren matarme tu que eres? un besante creo que nadie debe poner tantos mobs tantos mobs asesinos uff uff que sufrimiento es este juego nunca había sufrido tanto por un juego maldita sea ok ahora si voy a craftear mi mochila por fin ese maldito oro me destruye la casa vamos a ver acá tengo lo que necesito hacer esta cosita voy a pegar esto voy a pegar esto de aquí tomamos esto que es cuero voy a pegar mi diamante acá tengo otros dos diamantes que también me encontré en esas en esos cofres voy a cocinar voy a cocinar el oro para tener poder crearme mi opa mi mochila aquí está voy a cocinar el hierro también vamos a ver vamos a ver si me acuerdo como se hace esto aquí esto aquí esto aquí y la cama acá espero que sea con cualquier tipo de cama porque si no voy a amorecer muchísimo grita sea lana roja y lana blanca tenemos tinte tenemos tinte perfecto tenemos lana ahí esta la lana vamos a dejar que puedo dejar vamos a dejar la pistánzula y como se hace la lana lana roja ok necesito otro de estos vamos a buscar una flor y hay una ¿cuándo te quemaste? ¿cuándo te quemaste? ¿cuándo te quemaste? qué astuto eres apuérate de una vez entonces ahí vamos varias florecitas ahora voy a darme un roll por allá a ver si encuentro una vaquita voy a crearme una red para poder traerla si es que la encuentro o también puedo traerme una del mod de limania es prácticamente lo mismo es esta aquí perfecto ya tenemos varios espero que funcione con esta lana funciona perfectísimo bien la lana aquí aquí y tenemos el saco de dormir ponemos el saco acá ponemos esto aquí aquí y falta este y ponemos esta aquí ¿qué? ah un cofre maldita sea tengo un cofre un cofrecito ah ahora sí ahora sí ahora sí por fin ahora sí eso tiene mesa de crafteo está esto no sé para qué sirve todavía se puede poner aquí así tengo que colocar tengo que llevarla así vamos a dejarla así por el momento que puedo dejar vamos a dejar la lana hay muchas creo que algunas que dan alguna habilidad o algo así de varias por ejemplo por ejemplo es de flores parece para pintar las creonadas uuuh esta bonita muy bien ya irá viendo para qué firmen cada uno por el momento se pega así voy a craftearme una red por si al caso llego a ver una vaca a craftearme eso me da para una corta eso me da para una ok aquí está la red esa red se puede capturar algún animal y vamos a empezar con la casa y después voy a dar como les decía voy a dar un roll por allá a ver qué tal a ver si encuentro una vaquita a ver le falta mucho cállate tu disculpa que me atacas estas cabrango esta es distinta a la otra que está ahí este es un faizán ok en realidad esta casa la vi en un tutorial así que voy a seguir el tutorial a pie de la letra por pronto por pronto vamos a quitar esto esta cena de noche nuevamente esta es distinta a esta cabrango 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 lo mismo para que no se genera ningún monstruo los malditos monstruos entonces vamos a seguir el tutorial a pie de la letra vamos a poner aquí veintidós veintidós líneas de tres veinte veintidós 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 ok banda aquí hay uno de estos árboles vamos a ver si este tiene cofre encima es este miren 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 siempre trae un cofre encima encima de cada árbol siempre trae un cofre vamos a ver que tiene este entonces no entiendo muy bien por qué pero siempre hay un cofre encima de cada árbol pronto me da otro otro este otro de diamante nooo si a veces explota tambien maldita sea no 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 Ok, perfecto, entonces aquí ya empezamos, como pueden ver este es el camino que marca lo que se tiene que hacer después, este es el principio de lo que va a ser una casa, todo esto, será una casa estilo moderna, que va a cubrir prácticamente todo este terreno Ok, tengo mi mármol, vamos a ver, aquí tengo mi mármol Ok, ahora lo que tenemos que hacer es Voy a craftearme un pico Desde aquí, ahí debe ser doce Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Muy bien Allí van a ser quince Voy a crearme una palita Hacia allá debe ser cuarenta y seis Uno Cuatro, cuatro, cinco, cuarenta y seis Muy bien Bueno, bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado el episodio de hoy Es así, dejen su suculento like Suscríbanse al canal si es que aún no se han suscrito Como siempre les digo, sean felices Les deseo que tengan un excelente día Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!